Algo especial te preparé, sé que te vas a sorprender En este cumpleaños me comeré tu corazón Verás que mal me comportaré, a tus amigas me ligaré En este cumpleaños voy a intentar Ya no quiero que me digas más amor, mientras que me engaño sin razón Es por eso que esta falsa no se acabó, bye bye, feliz cumpleaños Sé que quizás me voy a manchar, pero es que tú has sido igual En este cumpleaños me comeré tu corazón Ya no quiero que me digas más amor, mientras que me engaño sin razón Es por eso que esta falsa no se acabó, bye bye, feliz cumpleaños No quiero que me digas más amor No quiero que me digas más amor Mientras que me engaño sin razón Es por eso que esta falsa ya se acabó Bye bye, feliz cumpleaños Ya no quiero que me fijas más amor Mientras que me engaño sin razón Es por eso que esta falsa ya se acabó Bye bye, feliz cumpleaños Algo especial desde el país Sé que te vas a sorprender En este cumpleaños Voy a intentar que sea el peor Voy a intentar que sea el peor Voy a intentar que sea el peor Happy birthday to you ¡Gracias! 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 ¡Gracias!